El técnico de la América, Miguel Herrera, lamentó la equivocación del árbitro Óscar Macías y aseguró que no era penalti el que ocasionó la derrota a un gol ante Tigres consciente de que el sábado deberán salir a matar. En rueda de prensa, luego del revés 1-0 en el Estadio Azteca, el piojo aseguró que la falta de precisión en los pases afectó a su equipo, además de que volvieron a carecer de puntería por tercer partido consecutivo. No es polémica, no es penal. Dejen de decir que a América le ayuda, no es penal. Y superior, cuando nos hacen el gol, ahí tuvimos oportunidades ellos. Me parece que tuvimos un partido no muy bueno en la condición de pases, nos equivocamos, seguimos sin tener la puntería atlanta, porque hasta la que nos marcan no sale y ni siquiera se metimos. Paso por ahí, pero me parece que un partido, si no queda el gol en nosotros, tampoco el de ellos. No es penal, le pega en la cara la pelota a Bruno. Si después va y le pega en el brazo, primero pega en la cara, de lleno. Esas son las cosas que de repente sí siguen diciendo que a América le ayuda, ¿no? No sale y ganó este torneo, muchísimas veces más que las que nos pudieron haber beneficiado. Entonces, es una jugada desafortunada para nosotros. Consciente de que deben anotar dos goles en el volcán, Miguel Herrera reconoció que saldrán decididos a todos y quieren seguir en la pelea por el título. Es un partido donde vamos a salir a matar, no hay vuelta de hoja. Nosotros vamos a ir con la idea de ganar el partido, con la cabeza de hacer goles. Necesitamos hacer dos goles, y ahí quieres buscarnos. Después si te hacen, nunca hacen lo que usted nos quiera buscar, tenemos que ir a salir a ganar. Está bueno, sería ilógico y tonto estar cuidando tu marco, estar dando tu resultado para decir perdimos un cero. No, a mí no me gusta eso, no me ha gustado ser defensivo porque la crítica del partido pasado, ni lo dije, salimos un poco molestos, pero ahora no hay vuelta de hoja, tenemos que salir a ganar y hacer dos goles. Notimex